Dígame. No sabemos si ha sido su marido o no. Y yo no tengo ninguna en consumo puesta, nada, ni nada. Vamos a ver. No, no es de consumo. Es que está usted mezclando todo. Vamos a ver. Usted es la señora doña Juana. Sí, pero no me levante el tonito que yo no le estoy hablando malamente, ¿vale? Es que no se está usted enterando, señora. Es que estoy llamándole y no se entera. Perdóneme. Dígame. Señora, me ha colgado el teléfono. Hombre, si usted me habla en ese tono, pues le cuelgo el teléfono, claro. Bueno, es que mire usted... Yo no le estoy hablando malamente y usted me está pegando voz. O sea, aquí viene a darme voz a mí, ¿por qué? No, vamos a ver. Sin ningún motivo. Vamos a ver. Me explica usted para qué me llama, que no me lo ha explicado todavía, con una reclamación, que yo le digo que no tengo una reclamación y me está usted hablando ahí con una propotencia y dándome unos bostejones a donde viene. Hombre, es que la estoy, señora, la estoy preguntando que tenemos aquí un parte de incidencia referente a un cambio de compañía o no sabemos de qué es este parte que le ha hecho usted. Yo no he hecho ningún parte. Bueno, vamos a ver, señora. El problema está en que usted parece ser que se ha informado o ha querido cambiar de compañía. Yo no cambio de compañía, ni he solicitado nada, ni nada. Pues aquí hay un parte. Esto hay un error porque yo no he rellenado en ningún parte ni yo, y de qué teléfono me habla, claro, porque no sé ni de qué teléfono me habla. Tengo varios teléfonos, varias líneas, no sé ni de qué teléfono me está hablando. Pues es lo que, pues señora, es que eso es lo que quiero solucionar con usted. ¿De qué línea me está hablando? Es que no lo sé. Vamos a ver, nosotros tenemos aquí un parte de incidencia y es la cuarta vez que lo hablo ya. Cuarta vez. Yo no he ido a ningún sitio, no he solicitado nada, ningún cambio de compañía, nada. Esto hay un error. Usted tiene tarifa plana en su compañía, ¿verdad? Pero de qué teléfono me está hablando, de qué número. Dígales, es que no sé el número porque es que queremos hablar con la interesada. Sí, pues soy yo. Entonces, ¿por qué no nos contesta usted? Vamos a ver, que yo no tengo constancia de nada. Si es que yo no sé ni de lo que me está hablando. Yo no he pedido ningún cambio, ni he pedido nada. Vamos a ver, una pregunta que le quiero hacer. Nosotros somos del Departamento de Atención al Cliente. ¿Tú hubo de aquí ya con la compañía o anteriormente estaba usted en sí? Es que no lo entiendo de qué contrato. Es que yo tengo, mira, tengo con... Tengo con... Tengo con... Correcto. Vale. Es que no sé a cuál se refiere. Yo no he solicitado nada. Es que yo no he solicitado nada. Vale, pero la pregunta que le estoy haciendo, porque aquí hemos visto que usted estaba cogiendo un wifi que correspondía a su padre. Yo tengo wifi en mi casa, que lo pago el mío... Mi wifi, mi compañía de wifi. Bueno, pues el problema que hay aquí es que nos ha saltado. Como esto es digital todo ya, y esto sale automáticamente en nuestros ordenadores, la pregunta que le hago yo a usted es la siguiente. Que si pueda quillar usted con el wifi. Yo no cojo wifi, mi padre. Yo no sé de lo que me está hablando. No, no, no. El wifi que usted lleva en el móvil. Sí. ¿Tú puede quillar con el wifi o anteriormente estaba usted allí en Conil? Yo no sé quillar. No sé lo que se refiere con quillar. Es que no sé lo que me está hablando. No. Digo que si pueda quillar usted con el wifi que usted pone en su móvil. ¿Que me quedo pillada? No. Que si pueda quillar usted, usted. Yo no sé qué me está hablando. Es que no entiendo nada de lo que me está hablando. Vamos a ver. La pregunta es la siguiente. ¿Te puede quillar o no? Pero que no entiendo lo que me dice de quillar. Que no entiendo la palabra quillar que me está hablando. No, de quillar no. Le estoy diciendo que se puede quillar usted. Usted, como propietaria. Pues que no entiendo lo que me dice. Le voy a decir una cosa. Para ser usted de Conil de la Frontera, que es una tierra preciosa y que se come un pescaíto y que se tome unas cervecitas fresquitas, ¿tiene usted un carácter? Le voy a pasar un momentito con el técnico que fue a su casa el otro día. Muy bien. ¡Juani! ¡Felicidades! ¡Caura! 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 Bueno, Juan y cariño, de parte de tu familia, feliz cumpleaños, que me han dicho que estás como una rosa y te estoy llamando desde Atrévete. Soy Isidro Montalvo de Cadena Díaz, así que ya sabes. Un besito muy grande. Venga, igualmente. ¡Vamos, familia! Venga, un abrazo. ¡Vamos a ver ese Conil de la Frontera! Me iba para allá ahora mismo. ¡Vamos! Dime. ¿Hola? Dime. Buenos días. Buenos días. A ver, ¿quién es ahora? ¿Quién es usted? Ya te digo que es Luciano. A ver, ¿qué pasa? ¿Quién eres? Que te conto rápido. Vamos a ver, vamos a ver, caballero. Que es que está usted muy nervioso. Buenos días. Dime, dime. No, vamos a ver. No, que es que estamos de aniversario con lo del teléfono. Dígame. Hola, buenos días. ¿Quién eres? No, es que estamos de aniversario de la compañía. Por eso la llamamos para felicitarla. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Bien. Sí, bueno, pues nada. Cumplimos 180 años ya, ¿eh? ¿Pero de qué va esta? No, de que estamos de aniversario. Estamos de aniversario y... ¿Pero de teléfono o de qué son? Sí, de la compañía en general. Somos de cables, de esto. Pues nada, estamos cumpliendo 180 años. Me imagino que como usted es buena clienta... ¿Sí? Hola, muy buenos días. Estamos de aniversario de la compañía, de la telefonía. ¿Qué tal está? Muy bien. Está usted bien, ¿no? Sí bien. Ningún problema con el teléfono ni nada, ¿no? Está todo muy bien. Es lo más importante que tenga usted, digamos, esa confianza y sobre todo la cercanía con nosotros, porque ya en el fondo somos una compañía, pero en el fondo, como nunca tenemos la oportunidad de conocerles a todos ustedes... Claro, claro. ...por lo estamos haciendo de esta manera, ¿no? Dicen que... Bueno. Sí, y qué más que nos cuenta. Pues nada, todo, todo está bien. Sí, ¿no? Es decir, que me refiero a que lleva usted su vida bien, que está usted contenta y todo, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, perfecto. ¿Cómo va la cosa por lo demás? ¿Bien? Bueno, bien, todo. Bueno, lo más importante es eso. No están las cosas muy bien, pero bueno. Sí, es como estamos todos. Ya le digo que la compañía nos está diciendo. Lo importante es que los clientes estén a gusto y que estén campechanos y que estén cercanos. Es lo más... Sí, sí, sí. Pues nada, de todas las maneras, como cumplimos 180 años, estamos de enhorabuena, estamos con mucha felicidad dentro de la compañía y le vamos a cantar una canción, si no le importa. Bueno. ¿Vale? ¿La canción de Despacito la conoce usted? No. Ah, pues se la voy a poner un momentito, ¿vale? Soy el Operario 464, ¿de acuerdo? Vale. Quédese escuchando, por favor. ¿Cómo se llama usted? Cristina. Cristina. Cristina, estás ahí, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchas? Sí. Oye, he llamado a Cristina y que está contenta con nosotros. ¿Verdad, Cristina? Muy bien. Sí. Ella no tiene problemas en el teléfono. Nada, no tengo ningún problema. Ella está contenta igual que nosotros, ¿verdad? Vale. Sí. Ella lleva mucho tiempo con nosotros, ¿verdad, Cristina? Mucho, mucho. Mucho, mucho, mucho tiempo. Sí. Pero tú eres encantadora. Muchas gracias. Sí. Y yo te llamo por si tienes algún problema. Como operario yo te deseo que siga con nosotros en la compañía. Ahora. Vale. Contratito. Ay, contratito, contratito, que sigas con él, contratito, contratito, con nosotros. Sí. Repítelo tú, contratito. No, me da vergüenza. No pasa nada, Cristina, no te ve nadie. Venga, Cristina. No, no, que contratito. Venga, dilo tú. Que me da vergüenza. No pasan las muchachas. Bueno, que me voy, que se me va a... Cristina, que estoy con la comida. No, que me echan, que me echan de aquí, sí, no. Contratito. Venga, no, 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 contratito. Venga, dilo tú. Venga, un poquito. No, contratito. Contratito. Del telefonito. Sí, mire, que me va el perro, que viene mi hija. Que, 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 pues que se ponga su hija. Que no, que no, que no. Pero qué es lo que está haciendo de... Pero qué está haciendo de comida, dígamelo. Ay, madre mía. ¿Qué hace? Que me voy, que me... Ay, madre, que se me quema. Sí, pero, oye, contratito, que se te quema la comida que viene tu hija. Venga, que... Que viene la comida, que oye, lentejitas. Mi madre. Ay, tu madre también. Bueno, muchísimas gracias. Cristina, contratito. Ay, Cristina. Ay, Cristina. Cristina. Sí. Buenos días, caballero. Buenos días. Servicio despertador del teléfono. ¿Qué tal está? Buenos días. Buenos días. Vamos a ver. Se va a implantar un despertador porque se está la gente últimamente durmiendo mucho por las mañanas y vamos a tener que empezar a llamar a la gente. ¿Usted a qué hora le viene bien que le llamemos? Ahora a las ocho por ahí. A las ocho de la mañana se está levantando usted, ¿no? Más o menos. Ocho de la mañana. Ahora en el último momento. Sí. ¿A qué? Dígame. Dígame, señora. Hola, muy buenos días. Estaba hablando con su marido referente a que... Sí. A que, bueno, es obligatorio. Esto va a ser obligatorio a partir de ya. Sí. Lo manda la Unión Europea. Lo manda la Unión Europea. Es que se está durmiendo mucho la gente por las mañanas. La gente se acuesta tarde de ver la televisión y todo eso. Mira usted, si le digo la hora que me acuesto todas las noches... Dígame a qué hora, por favor. A las nueve y cuarto por ahí ya estamos mi marido ya acostaditos. Pero ¿y cómo se meten ustedes tan pronto en la cámara? Porque nos cansamos de televisión y nos cansamos de todo y yo no. Y tengo un hijo que a las seis de la mañana se va a trabajar. Vamos a hacer una práctica, una prueba. Vamos a hacer una prueba si no le importa. ¿Sobre qué hora se suelen levantar más o menos? ¿Sobre las ocho? Pues nosotros, pues a las siete, a las siete. Bueno, pues vamos a hacer una prueba porque le voy a llamar ahora y esto sería lo que saldría cuando desconecte usted el teléfono, ¿de acuerdo? Bueno, si es eso, pero que yo no quiero nada. Muy bien. ¿Usted cómo se llama? Yo, Josefa. Doña Josefa. Doña Josefa. Cuelgue que la llamamos. Vale. Un segundito y coja el teléfono. ¿Sí? ¿Buenos días? Buenos días. Son las siete de la mañana. Hola, buenos días. Ya son las siete. Y se acostaron ustedes a las nueve y cuarto. Vamos a levantarnos, que hay que hacer cosas, que su hijo ya se ha ido a las seis a trabajar. Ya son las siete, Josefa, hay que levantarse. Josefa. ¿Qué le parece esto? Una musiquita muy fina. Una música fina, una cosa, digamos, agradable. Usted coge el teléfono a las siete. Ah, pues mira, pues ya son las siete. Y hay que levantarse. ¿Qué le ha parecido el servicio de despertador? Es muy suave y muy fino. Es muy suave y muy fino. Esa es la palabra. Pero es un momentito que termino ya, digamos, ya del despertador. Ay, Josefa, Josefa, que son las siete. Tienes que levantarte, hay que desayunar. ¿Me oyes, Josefa? Yo creo que la termino. Señora. Dígame. ¿Usted cómo se llama? Yo me llamo Josefa. ¿Pero se ha puesto esta señora? Una prima mía, hermana, que tengo aquí. Y yo, mira qué musiquita. ¿Qué es? ¿Y cómo se llama la prima hermana suya? Se llama Lourdes. Espere ese momentito que le vamos a poner también el despertador a Lourdes. Un momentito. Espere, mire. Toma, Josefa, a ti. Buenos días, Lourdes. Ya son las siete. Y hay que levantarse ya porque Josefa está dando vuelta. Ay, Dios. ¿Familia? Sí. Que está todo solucionado. Pero bueno... Recuerdos a su señora y a su familiar también, que está también ahí, Josefa y su hermana, ¿no? Su prima. Su prima, su prima. Que estén a usted buen día. Vale, gracias. Adiós, caballero. Adiós. Chao, 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 chao. ¿Sí? Muy buenos días. Soy el profesor de Natalia, del colegio. Sí, dígame. Hola, ¿qué tal? Estoy notando de que la niña tiene bastantes faltas de asistencia. Nos han llamado del ministerio también porque tenemos que hacer, digamos, un par de incidencias cuando los niños faltan. Y quisiéramos saber un poco cuál es el motivo de que la niña esté faltando tanto a clase. Ah, bueno. Es que está mala. Me han llamado esta mañana del colegio. Correcto. Es que nos acaban de llamar a nosotros también. Nos han mandado un informe porque parece ser que ha cogido usted un poquito, digamos, como por rutina en no llevar a la niña por cualquier cosita. No, ni mucho menos por rutina. Es siempre por enfermedades que ella padece mucho de la garganta. Porque, vamos, que por cualquier cosa no ha sido. También ha estado que ha tenido un ejince en el pie y tuvo que estar 11 días en una silla de ruedas con las piernas calloladas. Doña Sonia, disculpen un segundito porque estoy con los niños y ya sabe usted cómo son las clases. Un momentito. Por favor, ¿os queréis callar un momentito? Que estoy hablando con la madre de Natalia. Por favor. Ya, 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 ya habéis tirado el paragüero. Rodolfo, no la empujes. Haz el favor, echaros para allá. Cuidado con la pelota. Pues madre mía, a ver si controlamos un poquito a la niña. A ver si la controlamos un poquito porque esta falta de asistencia automáticamente nos salta el dispositivo que tenemos aquí de control de asistencia. Los niños tienen que ir al colegio. Entonces tiene que estar justificada, digamos, ese tipo de situación como tal. Refriados. Hemos estado siempre todos refriados. Fiebre hemos tenido siempre fiebre. Si está justificado, por supuesto que sí, está bien que se quede en domicilio, pero coger esto por rutina porque tenemos el cariño de madre de que... Pero no, pero es que usted me está diciendo que lo estoy yo cogiendo por rutina y que tengo que controlarla más y que coja un virus porque de hecho lo último que ha cogido es vírico, que no entiendo tampoco la forma de expresarlo. No, la forma de expresarlo no. No, es que estamos verdaderamente lo que es controlando todos los niños, la asistencia y claro, estamos pidiendo informes y luego usted se la ve luego con la niña que la saca usted al parque y está la niña perfectamente disfrutando. Así que entonces digamos también porque tenemos inspectores en las puertas de los colegios. ¿Que tienen ustedes gente en las puertas de los colegios que la saca perfectamente al parque? Hombre, que sabemos perfectamente que usted la saca al parque, que la monta a los columpios, lo he citado. Discúlpeme doña Sonia, un momentito que tengo que decirle algo a los niños que están un poco alterados, ya sabe usted. Por favor, ¿queréis callar? Como no os calléis os hago análisis de sangre a todos mañana. Sí, por favor. Venga, vamos a ensayar con los cánticos. Venga, a la de tres, una, dos y tres. Bien, Alfonso, sube un poquito graves. Bien, muy bien, vamos, Carla. Laura, te estás quedando atrás, no vas en el conjunto del coro, hija. Claro. Muy bien, muy bien. Venga, luego seguimos. Discúlpeme que estoy en clase de canto hoy. ¿Me puedo dar su nombre? Sí, coge usted mi nombre. Dígamelo. Don José Luis Sánchez. Vale, es que no, no, me estoy quedando fría, vaya. ¿Pero qué es lo que se queda usted fría? ¿Cuál es, digamos, lo que a usted le incomoda? La llamada, la forma. ¿Pero cuál es la forma? ¿Cuál? Cuando estamos vigilando de que los niños no pierdan asistencia para que tengan cultura. Es lo único que estamos pidiendo. Sí, muy bien. Entonces sabemos que la parte maternal... ¡Ay, que la niña tiene un poquito de fiebre! ¡Hala, se queda en casa viendo juguetes! Viendo las películas y viendo las... No, 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 no. Pienso que no me está hablando usted de la forma correcta, ¿eh? Yo voy a llamar con el colegio, si a usted le parece, me llama usted un poquito más tarde, ¿vale? No, pero si es que estoy yo en el colegio. Ah, que está usted en el colegio, pues pásame usted con el colegio. Espérese un momentito porque le voy a pasar con el tutor. Estupendo, muy bien. Tenemos que crear un país con cultura y ellos son el futuro. Muy bien, muy bien. Le paso. Estupendo. ¿Qué tal? La cara te daría para ti. Me he reunido en la gran... Pero bueno, ¿desde dónde me estás llamando? Hola, cariño, ¿qué tal estás? Soy Isidro Montalpo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Cómo estás? No me lo puedo creer, vamos. Iván, que te oigo fatal, te oigo fatal. Mira, pues peor lo vas a escuchar de la torta que le voy a pegar cuando lo cojas. Ay, ay, mucho mejor. Venga, un abrazo a los dos. Gracias, hasta luego. Adiós. Adiós. Vamos a ver con esos estudios, que son el futuro de los niños.